La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de Bantú, un gorila de tierras bajas occidentales del zoológico de Chapultepec, antes de ser trasladado al zoológico de Guadalajara donde se reproduciría con dos hembras de ese lugar. El organismo señaló que se habían llevado a cabo los preparativos de traslado de acuerdo con los protocolos médicos veterinarios internacionales establecidos por la Asignación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos. El gorila fue atendido por 20 médicos y técnicos especializados de ambos zoológicos, sin embargo se presentó una complicación cerca de las 21 a 30 horas en el zoológico de Chapultepec al sufrir un paro respiratorio cuando estaba sedado, lo que fue confirmado de manera preliminar por la necropsia, indicó la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, Notimex.